¡Dale Colo, Machu, dale! ¡Dale Colo! ¡Macho, arriba! ¡Macho! ¡Macho, vamos! ¡Macho, vamos! ¡Macho, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Llorar! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Llorar! ¡Eso! ¡Llorar! ¡Eso es lojen! ¡Muy bien! ¡Pásale, pasale! ¡Bien! ¡Mal! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿No la siguen pasando? Sí, le voy a jugar a la punta con el hielo ¡Va el piso y pierde la pelota! ¡No pida la pelota! ¡No pida la pelota! ¡Por todas las que van al piso las pierden! ¡Vamos! 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 ¡No! Con esos jardineros no me saqué po! Yo te la estoy sacando a vos, no vos sabés No me saqué po! ¡No me saqué po! ¿Querés una de estas? Tengo Se me marca la panza Tengo una a tapar a Pablito Sí, Pablito Sí, Pablito Volvió a la época de jardineros Y ya estamos en época, papá ¡Dale, Sergio! ¡Vamos! 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 ¿Cantillos? Arriba! 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 Arriba Tu hijo está tacleando como un animal O sea, hasta tacle, 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 tacle Tacle, 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 tacle ¡Gracias! 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 ¡Mirad adelante Felly! ¡Subir! ¡Subir! ¡Guau! ¡Quida el pan! ¡Anyís manos presentes! ¡Conservo ahora! ¡No puedo perder! ¡Cuidada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!